Confis, antes de continuar te invito a que visites la página de Clanners, donde podrás comprar créditos de Rainbow Six, Apex Legends, Warzone, entre otros. Además podrás comprar tarjetas de Playstation Plus y Xbox Live. Por cada compra tendrás beneficios de las Clan Coins. No necesitas tarjeta de crédito o de débito, puedes pagar en las tiendas de conveniencia o pagar por medio de Paypal. Ya saben, de esa manera estarán apoyando al canal. El link en la descripción. Yo volé, Pichis Confis, bienvenidos a un nuevo gameplay. Yo soy el Chavit. Y el día de hoy mis crios confitones, pues bueno, por fin estamos en el juego que tanto me han estado pidiendo, que tanto me han estado insistiendo, saber si lo voy a jugar, si lo voy a probar, si algún día vamos a hacer un directo de este juego. Y pues bueno, la verdad es que ya les había comentado que realmente no es un juego que realmente me llame mucho la atención, o no es un juego así como que me nazca esas ganas de querer probarlo, de querer jugarlo, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, tanto estaban ahí diciéndome o bueno, me estaban pidiendo que se lo iba a probar, que se lo iba a jugar y todo ese rollo. Y pues bueno, me han dado buenas, buenas, ¿cómo podríamos llamarlo? Me han dado buenas críticas, me han dado buenas críticas del juego que según te cagas de la risa y que no hay que temeas de la risa. Y pues bueno, vamos a ver qué tan cierto es esto, cracks, vamos a ver qué tan cierto es esto. Así es de que, pues bueno, según esto yo nada más tengo entendido. A ver, primero, primero vamos a bajar totalmente la música. Obviamente ustedes no la están escuchando porque, pues bueno, obviamente, posiblemente, posiblemente me mamarquen el copyright. Así es de que, pues bueno, además de que está demasiado aturdidora la canción, la verdad está demasiado aturdidora. Así es de que, pues bueno, a ver, creo que ahí ya estamos. Ahora sí también podemos ir para acá de este lado. Y pues bueno, vamos a darle ahí donde dice jugar. La verdad es de que no sé ni de qué se trate. Vale, pues parece que ya estamos en el entero de la una partida. Dice las puertas del, no alcancé, del éxito de sí o no sé qué alcanzé ahí a leer, ¿vale? Pues bueno, ¿y qué es lo que tengo que hacer, güey, según esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer, chicos? La verdad no lo sé. Ok, corre hasta la meta, ok. Ok. Ah, vale, vale, vale. Ok, dice que corre hacia la meta. Ah, no más, y luego... Ahora, perros, ahora, perros, quítense, perros. Y creo que voy a perder, ¿no? Porque no sabía que tenía que saltar ahí, güey, pensé que... Quítense, perro. No sé ni siquiera cómo... Ah, no más, güey, qué pedo, men, no más, güey. ¿Por qué me avientas eso, perro, desgraciado del mal, maldito venoso? Les va el maldito venoso, perro. Ahí les va el maldito venoso, puñetas. Órale, perro. ¿Qué pedo, güey? ¿Pero por qué se cae el mono? Pero como, ¿por qué se cae el mono, güey? ¿Están muy tontos o qué? ¿Por qué se caen solitos? ¡Madre mía! O sea, ahora resulta, men. No, bueno, no, bueno, crack. A ver, se gusta, men, dice que es portazo y que tengo que evitar las puertas que se mueven y no sé qué madre. Que tengo que evitar las puertas que se mueven y no sé qué madre. Así es de que... ¿Vale? A ver, ¡corre, Chavi! ¡Corre, perro! ¡No! No, man, güey, no, pues ya perdí, ¿no? Supongo, güey. Ahí está, vale, perfecto. Esa se va a bajar. Sí, a Weewee, esa se va a bajar. ¡Corre, perro! Vale, esta va a bajar, esta va a bajar. ¡Excelente! ¡No, men! No me la creo, crack. Vale, corre, 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 corre. La de acá, la de acá, la de acá, la de acá, la de acá. ¡Allí no baja! ¡Y no baja, men! No, bueno. Ah, y baja cuando... ¡No! ¡What the fuck! ¡No, men! No puedo subir, güey. ¡Pinches puertas! ¡Nah, güey! ¡No me ha... ¡Qué! ¡Ora, perro! ¡Nah, güey! ¡Qué falso, men! ¡Qué pinche fucking falso! ¡Ahí, perro! ¡Ahí les va, perro! ¡Ahí les va! ¡Ahí les voy! ¡Ahí les voy! ¿Qué? ¡No! ¡Qué! ¡Nani! ¡Nani! ¡No, ya no! ¡Ay, ya me vuelvo a estampar, güey! ¡No puede ser, güey! ¡No puede ser, men! Vale, tercer intento, señores. Tercer fucking intento, men. ¡Corre, Chavit! ¡Corre, venoso gamer! ¡Ah, pues nada, güey! ¡Nah, güey! ¡Ah, no, bueno! ¡Pensé que te caías y te regresabas! ¡Quita, perro, quita! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Derechito, derechito! ¡Ea, ea! ¡Ea! ¡Ea, papá! ¡Ea, papá! ¡Ea! ¡Ea! ¡No! ¡No! ¡Era para el otro lado, perro! ¡Ahí está, alcancé a pasar, men! ¡No, bueno! ¡Pero qué crack soy! ¡Pero qué crack soy! ¡Uy! ¡No puede ser! ¡Espérate, espérate, que viene de regreso! ¡Ah, güey, güey! ¡Ya me la sé, ya me la sé, perro! ¡Ya me la sé, perro! ¡Ya me la sé! ¡Órale! ¡No, no, no! ¡Nene, nene, 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 nene! ¡Me viene persiguiendo! ¡Tómala, ahora sí! ¡Vaya! ¡Les dije que la tercera era la vencida, perro! ¡Les dije que la tercera era la vencida, perros venosos gamer! ¡Ay, papayín! ¡Muévete entre los anillos giratorios para no caer en el fango! ¡Madre mía, me cago en todo, crack! ¡Pero nosotros somos los venosos gamer, perro! ¡Ah, vale, 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 vale! ¡Quita, perro! ¡No! ¡Me cago en todo! ¡Y ya perdí, güey! Es que, es que de verdad soy, es que de verdad soy crack ¡De verdad que soy crack, perro! Sortea los obstáculos y corre hasta la meta ¡Madre mía, crack! ¡Pero es que por qué todo se trata de obstáculos, perro! ¡Por qué todo se trata de fucking obstáculos, maldita sea venosos gamer! ¡Vale, no hay falla! ¡Venga, vamos! Pues no sé, supongo que es así como que sortea Se refiere... ¡Pero qué es eso que viene! ¡Pero qué es eso que viene, perro! ¡Ah, o sea, estas cosas giran! ¡Madre mía, madre mía! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Ahí estamos! ¡Excelente! ¡Cuidado ahora con las pelotucas! ¡Cuidado con las pelotucas, perro! ¡Cuidado con las pelotucas, perro! ¡Dónde salga una pelota, me cago! ¡Uy! ¡No, otra vez! ¿En serio? ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Párate, perro! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Ah, bueno! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias por el apoyo, perro! ¡Gracias por el apoyo, papá! ¡Venga, que sí se puede, chiquitas gamer! ¡Ah! ¡Me cago en todo! ¡Pero es que eso es trampa, güey! ¡Pero es que eso es trampa! ¡Pero es que eso es trampa! ¡Hup! ¡Hup! ¡Ah, güey, güey! ¡Hup! ¡Pero es que eso es trampa! ¡No, güey! ¡Pero es que eso es trampa, men! ¡Es que eso es trampa! ¡No te avisa que hay algo ahí que falta, perro! ¡No, güey! ¡Vale, otra vez! ¡Dice que evada los obstáculos y que corra hasta la meta la pirindola! ¡Órale, la pirindola! ¡O pirindola! ¡O como chingado se llame, perro! ¡Vale, chicos! ¡Venga, cabrón! ¡Venga, vamos, 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 vamos! ¡Muf, move, move! ¡Ahí les voy, perros! ¡Ahí les voy! ¡Muévanse, muévanse! ¡No me aplasten, perros desgraciados! ¡No me aplasten, perros desgraciados del mal! ¡Hup! ¡Ja, ja, ja! ¡Se la pelan, perro! ¡Hup! ¡Ay, no, güey, no! ¡Yo era profesional en este juego! ¡Oh! ¡Sí se nota lo profesional! ¡Ja, ja, ja! ¡Hup! ¡Hup! ¡No! ¡Corre, corre, mono! ¡Uy! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No, pero quítense, perros! ¡Que un peche! ¡No, güey! Tengo que subirme a la chingadera esta amarilla de seguro ¡Acá está vacío, güey! ¿Por qué todos se emocionan con esa, perro? ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¡Corre, Chavid! ¡Corre, Chavid! ¡Sí! ¡Venga, perro, venga! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Sabía! ¡Sabía que no iba a alcanzar, güey! ¡Oh! ¡Quítense, malditos venosos, gamer! ¡Vámonos, vámonos! ¡No! ¡No, güey! ¡Imposible, men! ¡No, y no salto! ¡Y no salto, crack! ¡Sáltale, mono! ¡No, güey! ¡Y salto del lado más lejos del plato! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, perro! ¡Sáltale! ¡Pero, por qué! ¡Me cago en todo! ¡Quítense, pinches venosos, gamer, perros! ¡Mira, ahí lo va, güey! ¡No reacciona el mando, confí! ¡No reacciona! ¡Vale, ahí estamos, ahí estamos! ¡Pero párate, mono de tonto! ¡Pero es que aquí los monos son muy tontos, crack! ¡Deja, mijo! ¡De tu pinche cola! ¡Oh, que sí me puedo agarrar! ¡No, güey! ¡No puede ser, men! ¡En serio! ¡Ahí estamos! ¡Ahora sí, excelente! ¡Que sí llego, que sí llego! ¡No! ¡Pero es que de verdad, crack! ¡De verdad yo salto y no salta el mono! ¡Ahí está! ¡Que sí llego! ¡No, güey! ¡Pero es que por qué me pegas! ¡Pero es que por qué me pegas, perro! ¡Ay, no más, güey! ¡Apenita se alcancé, papá! ¡Que apenita se alcancé! ¡Vale, vale, vale! ¡No, crack! ¡Es que esto no puede ser, crack! ¡Es que esto no puede ser, parce! ¡Por qué me toca este, güey! ¡Ya jugué este y me caí! ¡Estoy re twinkie! ¡No, güey! ¡Voy a... ¿Saben qué? A ver, ¿qué pasa si dejo? ¡Quítense, perros! ¡Quítense! ¿Qué pasa si dejo, güey? ¡Que primero se caigan todos! ¡Y luego ya voy yo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ijie, jie, jie! ¡Les dije! ¡Ja, ja, 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 ja! A ver... ¡No! ¡Oh, que sí pasó! ¡Que sí pasó! ¡Que sí pasó, papá! ¡Vamos encarrerados, perro! ¡No, no, no, no! ¡Pásale, pásale! ¡Ahí estamos! ¡Las malditas peloticas, parce! ¡Las malditas peloticas, parce! ¡Las malditas peloticas, parce! ¡Nie! ¡Nie! ¡Sí, sí! ¡Sí paso, sí paso! ¡Por acá, por acá, por acá, por acá! ¡Que sí pasó, perro! ¡Que ya me... ¡Uuuh! 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 ¡Padrino, perro, padrino! ¡Ay! ¡Ay, papantla de celaya, perro! ¡Que somos los venosos gamer, papá! ¡Use R2 para coger una cola! ¡Ay, asegúrate de que... ¡No, men! ¡No, güey! ¡Es que... ¡Asegúrate de que tu equipo tenga más colas que el resto cuando se acabe el tiempo! ¡No, güey! ¡Es que el juego en equipo no se me da, crack! ¡Es que el juego en equipo no se me da, perro! ¡El juego en equipo no se me da, papá! ¡Dame tu cauliflower, perro! ¡Aaah! ¿A quién se la quité? ¡No, no, güey! ¡Que me acaban de quitar la mía! ¡Que me acaban de... ¡De quitar la mía! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, maldito infeliz! ¡Ven aquí! ¡No, güey! ¡Pero si ya lo tenía, crack! ¡Nah! ¡No! ¡No puede ser! ¡Pero no tengo maldita cola! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pero es que por qué te caes, maldito mono tonto! ¡Pero es que por qué te caes, mono tonto! ¡Gracias por el... ¡No! ¡Pero si ya estaba ahí, parce! ¡Ven acá! ¡Agarrenlo, que ratero, hijo de su pichicola, güey! ¡Agarrenlo, que ratero! ¡Ahí estaba la cola! ¡Ahí está la cola! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡No! ¡No! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Ah! ¡Suelta mi cola, perro! ¡No, no, no, no! ¡Corre, Chavis! ¡No! ¡Pero por qué te caes, maldita salchicha viva! ¡Pero por qué te caes, maldita salchicha viva! ¡Madre mía, que viene el compi este! ¡O sea, tengo que evitar que me quiten la cola! ¡No, no, no! ¡Tengo que... ¡Ey! ¡Madre mía, no! ¡Me cago en todo, pinche cagón! ¡Ven aquí, perro! ¡Ven aquí, que esa cola yo la vi! ¡Esa cola se mueve muy rico, papá! ¡Me cago en todo! ¡Alguien tiene que estar distraído, men! ¡Alguien tiene que estar distraído, perro! ¡Mira, así como... ¡Me cago! ¡Ya se cayó, ya se cayó! ¡Ahí está! ¡Yiii! ¡Tómala, perro! ¡Tómala! ¡Yiii! ¡Ajajaja! 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 ¡No bueno, que esa cola es mía, chiquita, bebé! ¡Madre mía, señores! ¡Lánzate a través de los aros para conseguir puntos para tu equipo! ¡Madre mía, perro! ¡Que el juego en equipo no se me da! ¡Malditos venosos! ¡Malditos hijos del venoso, perro! ¡Ah, estás bien, Twinkie! ¡Ah, no más, güey! ¡Vamos por el venoso, maldito aro, perro! ¡Corre, corre! ¡Ay, se cayó, güey! ¡Ah, me cago en todo! ¡Me cago en todo, perro venoso! ¡Pero mi equipo va ganando, madre mía! ¡Que mi equipo va ganando! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Lo ganó el rojo, men! ¡Aquí, maldito! ¡Órale! ¡Vámonos, perro! ¡Amarillito! ¡Y! ¡No, me lo quitó el rojo, perro! ¡No, no, no, quita! ¡No! ¡No más, güey! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo, perro desgraciado! ¡Venga! ¡Pero por qué! ¡Pero es que por qué me lo quitas, parce! ¡Hup! ¡Hup! ¡No! ¡Jajajaja! ¡A ver, vamos a otro lado, güey! ¡Iguales no son los malditos! ¡Los únicos! ¡Pero salchicha! ¡Maldita salchicha viva! ¡No! ¡Ajajajajaja! ¡Uuuh! ¡No! ¡Pero me quiero que me cuentas, perro! ¡Este! ¡Este! ¡Ea, perro! ¡Cuenta por triple S, güey! ¡Atravesaron tres salchichas ahí, perro! ¡Que cuenta por tres ese aro, perro! ¡Vámonos acá, amarillos! ¡Hup! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me cago en todo! ¡Ahí hay otro aro, amarillos! ¡Ahí hay otro aro, perro! ¡Sí, ja! ¡Vámonos! ¡Parece que nos los estamos dejando ir con el venoso, perro! ¡Que los estamos dejando con el venoso bien tieso, papá! ¡Ay, ay, ay! ¡Hup! ¡Yer! ¡Quítense, perros! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto, chicos! ¡Que somos el mejor equipo del mundo, perro! ¡El equipo team venoso, papá! ¡Madre mía, perro! ¡Que este está! ¡No puede ser! ¡No puede ser, chiquititas, bebé! ¿Esto qué es Minecraft? ¿Qué chingados es esto? ¿Es el maldito juego del Minecraft Dinamita? ¿O de qué se trata? ¡Pera, perro! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No va a dar! ¡Pfff! ¡Eh! 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 ¡No! ¡Pero por qué! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Pero es que! ¡Pero es que no! ¡Es imposible, crack! ¡Es imposible! ¡Ay, ay, 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 crack ya está abajo ni no pero no toques mis cuadritos no puede ser no puede ser pero que quede eliminado papá pues bueno mis queridos confitones hasta aquí voy a dejar lo que es el videíto del día de hoy chicos espero que les haya gustado ya por fin probé el juego perros venoso ahora les toca a ustedes dejar el maldito like venosudo perros infelices yo ya cumplí ahora cumplan ustedes con dejar ese maldito like así de que pues bueno confíes yo me despido y nos vemos en un nuevo gameplay o en un nuevo directo chicos pasenla chido un besito en su nalga derecha para todos yo soy el chavis y nos vemos hasta la próxima adiós